Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal. Yo soy Fina y tengo el cabello más versátil del mundo, el cabello afro 4C. Les cuento que he estado lidiando con el tema de mi tipo de cabello porque hay personitas repartidas entre los dos canales, inglés y español, que no creen que tengo el cabello 4C porque de alguna manera están convencidas de que el cabello afro 4C no puede verse bonito, no puede verse diferente cuando está hidratado, definido y bien cuidado. Así que en este video vamos a conocer los diferentes estados del cabello afro más versátil de todos. Este tipo de cabello se ve distinto cuando está seco, cuando está mojado, cuando está hidratado, cuando está definido y cada técnica de definición le da una apariencia distinta. Esto es versatilidad. Algunos no saben esto y me han estado escribiendo de forma ruda, argumentando que no tengo ni idea. Así que para mí es todo un honor llevarte a conocer los distintos estados del cabello afro 4C y de esta manera demostrar que sí, el mío lo es. Si tú que me estás viendo no estás segura si tu patrón de cabello es 4B o 4C, este video es para ti. Si tienes dudas sobre mi tipo de cabello, este video es para ti. Y si quieres conocer a fondo todo sobre el cabello afro 4C, este video es para ti. Así que listas, comencemos. Bien, ¿cómo sé mi tipo de cabello? ¿Cómo me doy cuenta del tipo de cabello que tengo? Normalmente utilizamos una tabla para guiarnos. Es una tabla muy famosa creada por Andrew Walker en la que puedes ver las diferentes texturas de acuerdo con el tipo de cabello. Existen 4 tipos de cabello. Tipo 1, cabello lacio. Tipo 2, cabello ondulado. Tipo 3, cabello rizado. Tipo 4, cabello afro. Cada tipo de cabello tiene 3 subclasificaciones que se identifican con las letras A, B y C. Y aquí viene una de las razones por la cual hay tanta desinformación. Andrew Walker no incluyó las texturas 3C y 4C como pueden ver en su tabla. Estas texturas fueron añadidas más adelante por otras personas. En algunas tablas el cabello afro 4B lo ponen con forma de Z. Otras tablas lo ponen como si el 4C es el que tiene la forma de Z. Y en la original ni siquiera se contempla. Entonces, ¿a cuál hacemos caso? Yo personalmente lo hice por descarte. Más pruebas, más comparaciones, más estudios que hice a mi cabello. Así que en este video vamos a descubrir la verdadera textura 4C. El cabello tipo 4 es un cabello afro, voluminoso y hermoso, no cabe duda de ello. Tiene una capacidad de encogimiento del 70% hasta el 90%. Y vamos a empezar a mostrar las diferencias que tiene un cabello afro 4A, 4B y 4C. Es importante destacar que el cabello tipo 4 a falta de hidratación y definición son los tres tipos A, B y C muy similares. Ya que el cabello tipo 4 es un cabello afro sin importar si es A, B o C es un cabello afro y por tanto se va a comportar como tal a falta de hidratación y definición. Veamos algunos ejemplos. Porque necesito que esto quede bien clarito. Este es un cabello afro seco y veámoslo definido. Menuda diferencia, ¿no? Este es otro cabello afro seco y veámoslo definido. Y este finalmente es mi cabello afro y ahora veámoslo definido. Los tres tipos son afro y se ven como afro tipo 4C a falta de hidratación y definición. Pero al estar definidos cambian totalmente su apariencia. Vamos a comenzar con el descarte comparando texturas. Vamos a comparar mi cabello con el cabello tipo 4A. Como dijimos antes, a simple vista, cuando están secos y a falta de hidratación, ambas texturas son muy similares. Miren el cabello 4A cuando está seco afro. ¿Vale? Y miren el cabello 4C cuando está seco y afro. Muy, muy parecidos, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ustedes. Agreguemos el factor agua. Ahora veamos ambos tipos empapados de agua. Aún siguen siendo muy parecidos. Estoy de acuerdo. Muy parecidos. Son tipo 4, son afro. Y actúan de forma semejante con estas variantes. Ahora vamos a agregar el factor definición. Vamos a definir este cabello. Y voilà. Son las mismas modelos. Resulta que el cabello 4A forma un rizo en toda su estructura. ¿Y qué ha pasado con el cabello 4C? No ha formado el rizo que forma el 4A. ¿Por qué? Sencillo, señores. Porque no es un cabello tipo 4A. Porque no es un cabello tipo 4A. Abran bien los ojos. La diferencia es mucha cuando el cabello está definido. Son muy parecidos cuando están secos y aún cuando están mojados. Puede ser muy confuso, pero a la hora de definir la diferencia es clara. Por descarte estamos de acuerdo con que mi cabello no es un 4A. Este es otro tipo de cabello 4A. Muy similar cuando está afro, muy similar cuando está empapado, pero miren el cambio drástico cuando agregamos el factor definición. Listo, no hay duda de que mi cabello no es 4A. Vamos a comparar con el 4P. El cabello 4P se riza y según las tablas que hemos visto tiene forma de zig zag. Forma como una zeta. Señores, sinceramente nunca jamás he visto un cabello natural con forma de zeta. Ningún cabello tipo 4 y ya muchísimo menos tipo 3, 2, 1. Jamás he visto que tiene una forma de zeta. Y créanme, no ha sido porque no haya gustado, porque lo he hecho minuciosamente. Vamos a hacer un ejercicio. Afortunadamente aquí somos una comunidad enorme y nos podemos ayudar con eso. Así que por favor, si tú personalmente has visto un cabello natural con forma de zeta, sin plancha, o sea que sea, su forma natural, por favor déjamelo en los comentarios. El cabello 4B tiene un rizo pequeñito, es este patrón que ven aquí. Se riza como cualquier otro rizo, pero con mucho más encogimiento, por tanto un rizo más pequeño y ajustado. Veámoslo. Cabello 4B y cabello 4C secos. Este es el cabello 4B, totalmente seco. Veamos, este es el cabello 4C, igual, seco. Veámoslo juntos. Son muy, muy similares. Ahora agreguemos el factor agua. Nos ponemos bajo la ducha y definitivamente son muy similares. No se puede apreciar una diferencia entre ambas texturas. Ahora agreguemos el factor definición y vemos que el cabello 4B tiene un rizo pequeñito, pequeñito. Es un rizo bien apretadito, pero no deja de ser un rizo, señores, y forma un rizo en toda su estructura. Veámoslo más de cerca. ¿Ustedes creen que la definición con gel de mi cabello se parece a este cabello? ¿O a este cabello? No, no puede parecer un 4B. ¿Saben por qué? Porque no lo es. Es un cabello afro 4C y se comporta como tal, como cabello afro 4C. Bueno, hemos aprendido que la gran diferencia entre las texturas tipo 4 radica mayormente en su definición. ¿Pero por qué? Veámoslo. Y creo que he encontrado la manera más eficaz para explicar esto. La vamos a llamar clasificación por encaje de hebras. Les presento la teoría de encaje de hebras by Fina y tú. Me gusta. Estas son hebras de cabello. Piensa en que tus hebras casi todas tienen la misma forma. Y cuando las unes, forman ese rizo precioso que tienes. Para que cada uno de tus rizos se formen, hace falta varias hebras de cabello unidas ya sea por agua, crema o gel. Lo mismo pasa con todos los tipos de cabello rizado. Y recordemos que el cabello 4A y 4B se rizan por la misma razón. Sus hebras encajan casi a la perfección. Por ello se forman estos rizitos espectaculares. Ahora veamos el mismo ejercicio con el cabello tipo 4C. Estas son hebras de mi cabello. Y como pueden ver, no hay dos iguales. El cabello afro 4C tiene varias formas. Y al intentar unirlas en el proceso de definición, no vamos a conseguir definirlas en un rizo. No son rizos idénticos, por tanto no van a encajar perfectamente. Y por ello se ven así. Las hebras se pueden ver individualmente. Fíjense. El cabello afro 4C, cuando está seco, sin producto ni definición, forma patrones de raftas. Y hace lo mismo cuando intentamos definirlo. Forma patrones de raftas. Se verían grandes o más pequeñas. Eso sí, hay zonas en las que coinciden hebras iguales. O alguna altura de las hebras, por ejemplo, en las puntas, donde coincide la forma. También puede influir el peso de algún producto, obligándolas a coincidir en la misma forma. ¿Por qué mi cabello se ve así? Siendo un cabello afro 4C, que me he esforzado bastante en explicarlo y dejarlo todo clarito en este video. ¿Por qué mi pelo se ve así? Ahí es donde entran los cuidados, los productos y la hidratación sobre todo. Paréntesis. El cabello 4C sí tiene forma y sí puedes conseguir definirlo en un rizo. Pero su forma natural es tipo rafta. ¿Por qué? Repasemos. Porque sus hebras no encajan a la perfección. Encaje de hebras, va y fina y tú. Esta es otra comparación que les quiero hacer. Este pelo se ve tan largo como el mío. Ya pesa más que un cabello corto, igual que el mío. Y he querido hacer esta comparación porque se puede pensar que el peso o el largo del cabello influye. Sí, puede que influya, pero no hasta el punto de cambiar tu patrón de cabello. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que es la misma textura? Se los dejo de tarea. Las veo en los comentarios, chicas. ¿Qué pasa ahora? Ahora hablemos de las técnicas de definiciones. El cabello afro se moldea perfectamente a la técnica que utilices para definirlo. Ya vimos que mi cabello es un 4C, pero definido con trenzas, ¿parece un 4C? No. ¿Y cuál es mi método favorito para definirme el cabello? Las trenzas. Porque no me rompe el pelo, porque no se encoge tanto, porque no se enreda tanto. Porque a la hora de lavarme el pelo otra vez, es muy fácil desenredarlo. Entonces, normalmente me ven con el cabello definido, con trenzas, y definiendo mi pelo con trenzas, no termina con una apariencia de un cabello 4C. Definido con twist, no parece un 4C. Definido con chumis, con flexi rods, y cuando lo seco a blower, no, 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 y no. No parece un cabello 4C. Parece ser de otras texturas, pero esto no significa que no lo sea. El cabello afro 4C se moldea a tu antojo. De ahí a que sea el más versátil de todos, o uno de los más versátiles, ¿no? Y bueno, tesoros, vamos a dejar este video hasta aquí, porque se nos está haciendo muy largo. Tenemos todavía muchísimo de qué hablar. Así que no te pierdas el próximo video, donde te cuento todo sobre el cabello afro 4C. Te enseño cómo cuidarlo, cómo mimarlo, y cómo hacer que alcances un máximo potencial. Atentas a los próximos videos que voy a estar subiendo. No va a ser el próximo, porque la verdad es que llevo mucho tiempo con estas trenzas, y el pelo ya comienza a notarse demasiado seco. Así que hay que lavar, hidratar, acondicionar, y toda la rutina, y todo el ritual que ustedes ya conocen. Y después, entonces, seguimos indagando en este tema. Si hay alguna cosita que quieras que incluya en el video de todo sobre el cabello 4C, por favor, déjamelo en los comentarios, que voy a estar muy atenta, porque la verdad es que quiero abarcar todo lo que sea importante para nosotras. Espero de corazón que hayan disfrutado del video, que lo hayan entendido, que hayan aprendido, y sobre todo, que haya quedado claro, ¿verdad? Que este cabello es un tipo 4C. Por cierto, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, y también sígueme en mis otras redes sociales, ¿por qué no? Instagram, Facebook, y TikTok. Y si hablas inglés, sígueme en Natural y Fina, que también creamos contenido en ese idioma para ti. Yo me despido, millones de bendiciones para ti y toda tu familia, y espero verlas en el siguiente video. ¡Chao!